... Con el objetivo de atraer a nuevos pobladores... ...Val Junquera ha adquirido viviendas... ...para su alquiler o compra... ...de ese modo se busca suplir la falta de vivienda... ...y las dificultades que encuentran los jóvenes... ...ante la falta de oferta. Vimos la problemática de que hay muchísimas casas... ...dentro de nuestro casco urbano... ...pero muchas de ellas no están ni en alquiler... ...ni siquiera en venta... ...y de ahí surge esa necesidad... ...de poder dar oferta pública de vivienda... ...y es por lo que nosotros tenemos presupuestado... ...una cantidad de 30.000 euros... ...pero incluso estamos dispuestos a utilizar... ...los remanentes del ayuntamiento... ...que son más de 100.000 euros... ...para la adquisición de una o varias viviendas... ...con la intención de ir reformándolas. Como nos gusta vivir en el pueblo... ...empezamos a mirar casas por aquí... ...porque sí que estuvimos mirando por internet también... ...pero la verdad que... ...pues un piso así de dos habitaciones... ...para tener pues aunque sea para tener trastos y tal... ...pues no encontrábamos nada... ...o sea por internet no había nada... ...y al final pues eso... ...yo vivía en Malderrobre... ...hasta que pues salió esto... ...dijimos venga va pues nos vamos. A lo largo de los años se fueron rehabilitando estas dos viviendas... ...y al quedarse una de ellas vacías... ...hace tres años decidimos... ...como tenía un gran tamaño... ...tenía seis habitaciones... ...decidimos partirla en dos... ...para poder atender esta necesidad que ya surgía... ...no porque había lista de espera. Acaban de llegar a la localidad... ...pero Marta y su pareja ya se sienten como uno más... ...gracias al buen recibimiento de los vecinos. Llevamos aquí un mes y medio... ...y bueno la verdad que estamos muy a gusto... ...nos han acogido muy bien... ...y bueno yo sí que conocía a unas... ...bueno sí que tengo compañeros de trabajo... ...que ya eran de aquí... ...entonces bueno ya venía también... ...con gente que más o menos conozco. Yo actualmente tenemos 340 habitantes... ...y pensamos que es importante que todos aquellos que quieren... ...venir a disfrutar de nuestra localidad... ...la cual tiene muchísimos servicios... ...a pesar de ser un pequeño municipio... ...que puedan venir, que puedan instaurarse aquí... ...integrarse y que en definitiva sean un valjunquerano... ...o una valjunquerana más. También con intención de mirar al futuro... ...se ha llevado a cabo la instalación... ...de luces LED en el casco urbano. Debemos de creer en nuestro futuro como sostenible... ...como medio ambiente... ...intentar dejar una localidad mejor... ...o incluso un mundo mejor, ¿no?... ...a pequeña escala... ...son 38.000 euros los que nos gastamos al año... ...en alumbrado público... ...y cambiando todo el alumbrado público a LED... ...es como vamos a conseguir ahorrar... ...entre el 50 y el 60% de este coste... ...lo cual no va a repercutir solo en el beneficio de este año... ...sino que a lo largo de 20 años... ...vamos a poder contar con mayor capacidad presupuestaria. Inversiones para iluminar el futuro de Valjunquera... ...y tender la mano a todos aquellos que quieran apostar... ...por una vivienda en este municipio.